Gracias, es un honor poder estar en esta nueva etapa y por la oportunidad de conectar con todos tus lectores. Wow, y además, qué instalaciones, muchas felicidades de primer nivel, qué honor poder ser el padrino, les auguro todo el éxito, les veré estupendamente bien. Mira, para mí el presentar este libro representa muchísimas cosas porque me da la oportunidad de contar mi historia, abriendo el corazón, abriendo el alma, contar mi vida, mi historia a través de las páginas de este libro porque hay muchas cosas que se han dicho a través del tiempo, que se han quedado ahí como mitos, me han descalificado, me han acusado, han dicho de todo y qué mejor que dar la versión de quien lo vivió, de carne propia, que es mi versión y ahí menciono a muchísimas personas, hablo de mis aciertos, desaciertos, amores, desamores, éxitos, fracasos y trato a través de cada capítulo al final de dar una pequeña reflexión para los lectores, para sacar lo bueno, lo malo y como un ejemplo de lo que yo viví para la toma de decisiones porque estoy convencido que todos los días tenemos que tomar decisiones que cambian de alguna manera nuestras vidas y ahí platico mi ingreso a la política, mis supuestas relaciones con el tema de José José y sus regalías, mis relaciones amorosas, entonces creo que va a ser ya de por sí es un tema polémico entre el infierno y el éxito. Pero la casa de los famosos te acercó a una generación que no te conocía y de pronto te vemos platicando de uno a uno con Emilio Osorio que era el más joven de la casa, te vemos triunfando en redes sociales como TikTok, ¿qué hace que el Tata, así te llaman en la casa? El Tata Mayer. El mayor de la casa con una diferencia generacional, ¿cómo les fue también con la casa de los Mayer Camil que acaban de tener? Mayer Camil, la familia, fíjate que fue un fenómeno la casa de los famosos, un fenómeno que se da cada 20 años, llevaba mucho tiempo que la televisión no lograba reunir a las familias mexicanas y que el haber sido parte de este proyecto tan importante y que hayamos logrado reunir nuevamente a las familias mexicanas frente al televisor para ver el programa, ver las nominaciones, ver las expulsiones, fue algo maravilloso y como dices, conecté con el público que ya me conocía por Solo para Mujeres, por Garibaldi, por mis telenovelas, que son la gente de mi generación, de mi época, reconecté con todos ellos y conecté con un público nuevo, como lo acabas de decir, que son los jóvenes y los niños, porque los niños en la calle me ven y me dicen Tata Mayer y Team Infierno y se toman fotos y se emocionan y me da mucho gusto que hayan conectado y que se hayan identificado con ese team que a fin de cuentas creo que rompió todos los paradigmas, porque La Casa del Infierno, se habló más de La Casa del Infierno que de la misma casa de los famosos y creo que esto demostró que podemos trabajar en equipo y que la única forma de salir adelante y sacar un proyecto es trabajando en equipo y logramos hacer un team extraordinariamente este popular y fuerte y el público lo aceptó, lo aceptó, nos dio su cariño, su apoyo, nos mantuvo entre la casa, tuve récord de nominaciones, pero el público fue el que decidió si continuaba o no. Récord de nominaciones y récord de hashtags, billones. 7.4, 7.4 billones, hashtags, el hashtag Sergio Mayer en TikTok, en todo este, desde que empezó La Casa hasta este momento, ya lleva 7.4 billones de taggeadas y es un fenómeno, es un fenómeno que jamás me lo imaginé, yo no tenía idea. Mi hija Victoria hizo un video y de repente cuando me taggeó me dijo, oye pa, ¿qué es la B? ¿qué es esto? Le digo, yo no entendía porque yo no conocía bien de las redes, yo no entendía qué eran y cuando me dice, no, pues son las veces que se ha taggeado tu nombre, pues fue un fenómeno, un fenómeno donde se refleja justamente lo que pasó en las redes sociales con lo de La Casa de los Famosos, ¿no? ¿Esta mezcla de diferentes personalidades, diferentes etapas de edad? Sí, porque yo no estaba en TikTok, yo tenía, había abierto yo mi TikTok y nunca lo había utilizado, tenía yo 3 mil seguidores y de repente cuando salgo empieza a crecer y fue creciendo mientras estuve ahí, ahorita ya estoy en 1.3 millones, 1.2 millones más o menos, hay que aprovechar este momento, estoy todavía aprendiendo a manejar, a cómo subir, a qué constancia y todo, pero yo estoy convencido que más que personajes fueron personalidades, porque dentro de la casa no puedes tener un personaje más de 2, 3 días, los personajes se caen y las personalidades se mantienen, yo entré con la personalidad que soy, quien soy desde un principio y así me mantuve firme hasta el final, ser original en esta época, en este mundo, tiene un costo y un valor muy alto y yo siempre he tenido ese riesgo y siempre me lo he jugado, por eso siempre he estado en la polémica y yo trato de que en este libro justamente los lectores, especialmente los jóvenes, tengan esa conciencia de que no tengan miedo, especialmente no tengan miedo al fracaso, porque hay muchas personas que se quedan a medias porque tienen miedo al fracaso, tienen miedo a ser señalados, tienen miedo a ser criticados, descalificados, hay que tener esas etapas, lo peor que puede pasar cuando fracases es que aprendas de ese fracaso, pero que no tengan miedo a emprender, que no tengan miedo a ser criticados, señalados, porque hay muchas personas que ahí se quedan, muchos talentos maravillosos que prefieren no arriesgarse para no equivocarse y ahí se quedan, esa es la diferencia entre los emprendedores, entre los líderes, entre los exitosos y los losers y yo tengo muchísimos losers que me siguen y que me hacen mi carrera, tengo muchas fans que les agradezco, yo estoy muy agradecido con las fans que siempre me han apoyado en mi carrera, pero también les agradezco a esos haters, a esos losers y esas personas de alguna manera lejos de preocuparme, siento algo de lástima porque son personas que no tienen luz propia y que cuando ven que otra persona brilla, tratan de opacarte y esa es la triste realidad de los haters que viven en la vida de otras personas y tengo tantos que me llama la atención saber que mi vida, mi carrera, mi brillo les llama la atención. El motivo por el que con una carrera bollante, con una carrera bien decides hacer ese volantazo, meterte al carril de la política, fuiste presidente de la Comisión de Cultura, ¿qué te hace tomar esa decisión? Quizá la manera en que lo acabas de mencionar o presentas es como si hubiera dado yo un viraje y hay muchas personas que piensan eso, yo de alguna manera llevo muchos años haciendo política, yo fui vocero de los derechos de los niños en el Senado desde el 2014 y en el 2014 me nombraron, pero yo ya traía tres, cuatro años de trabajo social, de trabajo altruista, buscando siempre apoyar temas como el medio ambiente, los temas de la niñez, los niños, niñas y adolescentes, yo participé en la ley general de niños, niños y adolescentes que fue una ley prioritaria del presidente Enrique Peña Nieto, presenté iniciativas desde la parte social que tenían que ver con los niños, entonces siempre la parte artística está muy ligada a la política, por las cosas que dices y haces y ahí explico cómo empiezo en la política y por qué empiezo, qué hechos y qué acontecimientos me llevaron a ingresar a la política. Entonces no fue un volantaje, un viraje repentino, sino fue algo encauzado, trabajado, con un objetivo, porque mis prioridades fueron cambiando durante el tiempo y durante mi vida. Antes quería ser famoso, quería hacer comerciales, luego quise entrar a Televisa y luego quise hacer una novela y luego quieres tener una pareja, luego quieres tener familia y tus prioridades van cambiando. Entonces estoy tan agradecido por tantas cosas bellas que me han dado que creo que tengo un compromiso auténtico y real. Yo no vivo de la política, yo no necesito un hueso, como dicen, para mantener a mi familia. Yo trabajo, invierto, genero empleos, pago impuestos y no necesito vivir de la política ni necesito un hueso. Pero hoy la vida me abre la oportunidad de ayudar y apoyar a la gente que lo necesita a través de un puesto de representación popular. Quien vea la parte negativa, como te digo, y quiera hatear, pues también tiene todo el derecho a hacerlo. Pero dije que quería ser diputado y se rieron. Dije que quería ser presidente de la Comisión de Cultura y se rieron. Dije que iba a escribir un libro y se rieron. Y mientras se sigue riendo la gente, yo aquí estoy en una entrevista contigo, platicando de mi libro, de mi carrera. Y que la gente se siga riendo y siga descalificando, eso me da mucha satisfacción. Seguramente tienes la fórmula para que la cultura se vuelva algo relevante y que mejore la vida de los niños. Es que ese es un tema que deberíamos de tener todos la conciencia, no es un tema de una fórmula maravillosa. Yo estoy convencido que la cultura, el arte, el entretenimiento, la ciencia y la tecnología, la educación, es lo único que puede sacar adelante este país. Según la OCDE, donde México participa, los que menos invierten en cultura, en arte, ciencia y tecnología, tienen que invertir más en temas de seguridad, porque son los países más inseguros. Y ahí tú vas viendo la tabla. Los países que más invierten en su educación, en cultura, son los que menos invierten en temas de seguridad. Yo estoy convencido que lo único que puede sacar adelante a un país es justamente la cultura, el arte, el acceso a la cultura. Y la justicia es que haya igualdad y equidad. No importa tu clase social, no importa tu situación económica, lo importante es que todos tengan ese acceso. Y sí, sí estoy convencido, para mí, la cultura, hay que invertir, hay que trabajar. Lamentablemente en México deberíamos nosotros de tener entre el 1 y el 2% del PIB, del presupuesto, para cultura. Para evitar la fuga de mentes, la fuga de creadores, la fuga de gente creativa, que se los llevan a otros países. Porque México está lleno de gente creativa, inteligente. Y si algo tiene México es que estamos llenos de creadores. Y tenemos que apoyar el tema de derechos de autor, tenemos que apoyar los registros, marcas y patentes. Porque tarde o temprano se nos va a acabar los recursos naturales. Los recursos naturales son finitos. Y la creatividad y la inteligencia son infinitas. Hay unos países que ya lo entendieron y están trabajando, le llaman la economía naranja. Y es justamente marcas, patentes, registros, creatividad, lo que está sacando a los países adelante. Entonces, ahí está el mensaje, ahí se los dejo. Y yo como legislador, si vuelvo a ser legislador, seguiré apoyando ese tema. ¿Cómo llevas estos valores de los que nos hablas en tu ámbito personal? Pues es un tema que toda mi familia trae. Tenemos un respeto al medio ambiente y a cualquier forma de vida no humana. Que son la naturaleza, los árboles, las plantas, pero específicamente los animales. Que es un tema tan importante. Estamos conscientes de cuidar el agua. Estamos conscientes de reciclar, de separar la basura, de hacer compostas, de cuidar a los animalitos. De esterilizar para evitar que se sigan propagando más animalitos de la calle, que haya más maltrato animal. Mis hijas, mi hijo, mi nieta, todos participamos en todo este tipo de temas. Los seres humanos somos un virus que estamos contaminando el planeta. Y ahora que estuvimos confinados durante año y medio, nos dimos cuenta que el medio ambiente y la naturaleza empezó a recobrar sus espacios. Empezamos a ver animalitos en las ciudades, empezamos a ver nuevamente ballenas, delfines, tortugas. Y ese es un tema también que traigo como prioridad de seguir cuidando y respetando. Definitivamente mis hijas lo traen, pero el centavo. Que bailaste en Solo para Mujeres. O sea, como que de pronto parece como que para acá y para allá, ¿no? Es justo como la ventanita que se abre y se cierra, ¿no? O sea, una ventanita que sube y que baja. Yo creo que es la vida de todo mundo. Tenemos altibajos. Y tu pasado nunca va a definir quién eres. Tu pasado te puede ayudar a aprender, te puede ayudar. Justamente en ese capítulo donde yo hablo que al robarme un pantalón y fui detenido y me llevaron detenido. Tuve la suerte de aprender ahí en esa experiencia. Porque era yo menor de edad y un juez me dio trabajo comunitario para resarcir el daño. Creo que era 36 o 48 horas de trabajo comunitario. Y yo dije, si yo a los 16 años hubiese robado en México un pantalón, un pan, algo, quizá ahorita seguiría yo en la cárcel. Sí me explico porque el sistema judicial difícilmente te da una oportunidad. Difícilmente se logra justicia en este país. Y ese libro habla de eso. De que a mí no me da miedo cometer los errores. Lo importante es levantarte de esos errores. No importa cuántas veces te caigas. Siempre y cuando te levantes. Si tú te caes y ahí te quedas porque te sientes mal, te sientes fracasado, ahí te vas a quedar. Hablo de cuando me llevaron preso. Hablo de mis desamores. Cuáles fueron mis errores. Justamente por qué me separé. Yo acepto lo que me corresponde. Pero todos en la vida tenemos altibajos. Tenemos el yin y el yang. Lo bueno y lo malo. Nadie es 100% bueno. Nadie es 100% malo. Y de eso se trata la vida. Aprender a disfrutar cada momento. Y a sacar el mejor provecho cuando estás en el infierno, cuando estás en el cielo. Y esa es parte de la vida. O sea, nos cuentas de estas fans que te tiran buena onda, pero ¿alguna vez has tenido una experiencia en la que te hayas sentido incómodo? ¿O de la que te puedas reír? Sí, sí, sí ha habido eso. Sí, sí ha habido eso. Incluso de hombres. De hombres, de mujeres. Yo estoy convencido que ese proceso que ha tenido la mujer en los últimos 10, 20 años de luchar... Bueno, siempre han luchado por sus derechos, siempre han luchado por la equidad, por la igualdad. Y hoy más que nunca se está viendo justamente eso, que levantan la voz y están diciendo y haciendo cosas y ocupando lugares, puestos que antes no ocupaban. Lo cual me parece extraordinario. Y creo que tenemos que trabajar justamente con ellas para que las mujeres tengan esos lugares, esos puestos, esa igualdad con lo que cobran, igualdad en las posiciones. En Cámara de Diputados ya se logró. A mí me tocó en mi legislatura que fuera la legislatura de la equidad. Y sí, de repente las mujeres son quizá más expresivas por toda esa represión que tuvieron durante tantos años. Quizá hoy día ya no es tanto porque ya son mucho más abiertas, ya han logrado justamente ganar esos espacios, ese respeto. Y con todo y eso seguimos viviendo en una sociedad machista. Pero ayudar a una víctima... Obligación de cualquier ciudadano, de cualquier mexicano, porque si tú te enteras que una persona, especialmente un menor de edad, está sufriendo de... Es la obligación de respaldarlo, de apoyarlo, de llevarlo a hacer la denuncia. Y eso fue lo que hice. Lo hice como legislador, lo hice como padre, lo hice como hombre, como ciudadano. Y con todo y eso recibí una cantidad de desacreditaciones y de señalamientos fuera de contexto. Entonces, no me preocupa, yo sigo haciendo mi trabajo. Yo duermo tranquilo. Sé que se hizo justicia para Alexa. Y voy a seguir haciéndolo, apoyando a las personas que lo necesiten y que me lo soliciten. También ya se estaba imprimiendo cuando pasó lo que hablan de la traición de Garibaldi, que no es traición. Ellos hicieron, tenían y tienen todo el derecho de buscarle por su lado. Ellos tomaron la decisión de ir por su rumbo. Y bueno, eso es respetable. Lo único en lo que nunca estuve de acuerdo y se los hice de manifiesto, es que no tenían por qué estar hablando y desacreditándome para justificar su hecho. Oye, nosotros quisimos ir por acá porque ya no queremos estar acá. Ah, ok. Pero justificar el hecho, desacreditándome a mí, eso es lo que no estaba correcto. Yo les deseo toda la suerte del mundo. Jamás les cerraría puertas, como dijeron, que los iba yo a demandar y que no me dedico a eso. Yo no tengo ese tipo de actitudes. Pero tampoco iba a permitir que estuvieran desacreditándome. Porque hay que ser responsables y asumir sus responsabilidades. Ellos saben a quiénes saqué, por qué los saqué, bajo qué circunstancias, las faltas de respeto. Patty tomó la decisión de que ella no quería estar y ahí está grabado. Tengo yo todo grabado. Entonces, que me echen a mí la culpa para justificar sus decisiones, eso no estaba correcto. De ahí en fuera, yo no tengo ningún problema. ¿Qué le tienes que decir a Anabel Hernández y las cosas que menciona en su libro sobre ti? Qué interesante, gracias por preguntarme eso. Yo creo que Anabel Hernández es mi fan de Closet. Anabel Hernández está enamorada de mí. Porque dice que lleva 18 años investigándome y me ha metido en tres o cuatro libros que ha escrito. Siempre habla de mí y en sus presentaciones habla de mí. Entonces, yo tengo algunas teorías. O soy su currero si está enamorada de mí y como no le hago caso, entonces... Pero yo ya se lo dije, a mí me gustan las mujeres elegantes y guapas, así que ni le busco. Y definitivamente estoy convencido que lo que ella maneja son temas políticos. Entonces, que tiene tendencia política, no tengo duda. Y nunca en 18 años que dice que me ha investigado. Y yo hablo de ella en mi libro. Ella me ha dedicado tres o cuatro libros. En cada uno de ellos me hace diferentes acusaciones. En este último hasta después me acusa. Imagínate nada más. Hoy en día con las redes sociales y todo, si en algún momento alguien me ha visto en un aeropuerto lleno de modelos, con mujeres y guapas y todo, pues que lo presente, ¿no? Que lo enseñen. Pero nunca ha presentado algún elemento ni he hecho ninguna denuncia. Yo la invito aquí frente a la cámara, la invito a que presente evidencias. No nada más diga cosas en sus libros. Porque ella vende libros. Y en mi capítulo donde hablo de ella, hago una pequeña analogía de lo que ella hace con respecto a lo que yo hice, si es que tuve yo relación con alguien. Bajo qué condiciones, por qué lo hice, cómo lo hice. Y a mí me parece que por el hecho de hacer buenas investigaciones, ha tenido la soberbia de sentirse dueña de la verdad. Y aquí estoy, siempre sentado, dando la cara, riéndome de las cosas que dice de mí. Sigue vendiendo libros con mi nombre. Incluso en el de las mujeres me menciona. A mí me hubiera gustado encontrarme en la Feria Internacional del Libro para confrontarla, para invitarla, para llevarle mi libro, para que lo lea. Porque sé que lo va a leer, porque hablo de ella. Y ojalá lo puedan leer ustedes para que vean. Entonces, hacemos exactamente lo mismo. Y que no se vale que se dé golpes de pecho ni que señale a nadie con el dedo, porque no tiene esa calidad para hacerlo. Muchísimas gracias. ¿Algo más que quieras decirle a los lectores de Terenotas? Ya estamos cerrando. Pues gracias por este espacio, los felicito. Qué belleza. Compren el libro. Es mi historia desde mi corazón. Es mi historia desde el alma. Es como yo la viví. Y si hay alguien que tenga o quiera refutar algo al respecto, estoy abierto. Porque les puedo garantizar que cada uno de los capítulos podría ser un libro completo. Si me voy de fondo. Entonces fui, de alguna manera, hasta respetuoso con muchos de los personajes que menciono ahí. Por guardarme ciertas cosas. Pero podría irme como hilo de media. Pues para todos los chavos que sepan que este libro les va a ayudar a que se empoderen. Mi intención no es cambiarles la vida. Mi intención es cambiarles la forma de ver la vida. Y que sepan que tienen todo por delante. Que no importa cuántas veces se equivoquen, vuelvan a intentarlo. Vuelvan a intentarlo. La perseverancia, la disciplina, el amor a lo que hacemos los va a llevar al éxito. Tarde o temprano. Eso se los garantizo. Y que no tengan miedo a equivocarse. Aquí estamos. Ese consejo les doy porque su amigo el Tata soy. Que Dios los bendiga.